Más rápido, más rápido, más rápido Anticipate más A la verga, a la verga Vete, vete, cubre, cubre Buenísimo No vayas José No vayas, está esperando el frente Aguanta la posición No puedes dejar el centro solo Maje, porque te elevas vos Ahí por eso te llevas Mira Miraves Y tu área sola No, maje, porque está Fernando Va de frente, va de cara Es que vaya primero tiene que marcar Maje, no, porque ahí Tu habrías estado ahí, maje Maje, ese lateral es demasiado rápido, maje Ah, es que es personalizado, ese es lateral, maje El lateral es Ese es el once Maje, maje, voy a poner ultra defensiva Ve, ultra defensiva Rájatelo, rájatelo Maje, no lo cambio el tiempo, no lo cambio el tiempo, maje Por la gran puta Que jodan Que jodan callándonos, maje Ese es, ese es Maje, ese es Maje, ese es Maje, no cambio el lateral, maje Es por la gran puta Voy a poner ultra ofen... Puta, ultra defensiva Que solo nosotros que vemos arriba Si, maje Pero esos bajan demasiado Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale pijas Tuyo, 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 tuyo Ahí va por fuera Cuidado que pueden terminar el gol Buenas Buenas Pégale Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Que le acaba de regalar una pelota Que le acaba de regalar una pelota Por la gran puta, ese ma Es tan guag Perdieron la pelota Buena, buena, buena Esa pelota buena, cuidado Ahí está, alejando el peligro Ya te di, ya te di Ya te di Vos se ata en el centro El reza... No es para el ma Ma esos equipos que tocan en el final es increible Es tan fácil Es tan fácil Quitase la imbécil La imbécil Derecho ¿No la quitan estos Maepo? El tuyo es atras, el tuyo es atras Jose Bueno Cuidado Conectio puede ser Grompossi puede ser Buste Dásela Carlos, dásela Carlos Carlos Voy corriendo, voy corriendo David, David, de una, de una Mierda Si se puede, si se puede Ahí va, habilitado para defensa Ailis, centro, centro, centro Qué más imposible eso pasa Sabes que Fernando, no armes la jugada vos, que la arme Ailis Pongámonos a ese único Defensa que tienen A la virga Tienen una defensa atrás más, el que la arme Ailis Es la jugada Pero si yo la pierde, si alguien la pierde Maje Esta es demasiado peligrosa Es que lo malo es que este Maje no puede ganar el cabezazo Tampoco Puta Maje Bien como no la, como le quedan Todos los pies Maje Le quito la pelota Le quedan Maje, le quedan los pies Loco Voy a cambiar la formación Maje, fuck it Maje Tranquilo, tranquilo, tranquilo Quiero que a vos te quede también Los dos contenciones abajo Ok, tenemos que construir más el juego Maje Pon un 4222 Diamante Si Nos pones a Carlos y a mi De punta Exacto Ah, ponle que son 6 segundos Listo, 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 ya esta, ya esta Ya no podemos jugar por las bandas Maje, sumamos una flecha Ailis es central derecho Si, 442 diamante Maje Estamos super compactos por el medio Bueno Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, no? Buena, buena, buena idea David, buena idea Se viene la presion del rival Oco Buena, buena Mierda Buena, 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 buena Ya, ya, ya Porque no le hiciste voz Habio un Maje en el piso Maje, que idiotazo Me decís, me decís Dale, dale, ya Ya, 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 ya Ya Respondele a Carlos que te esta hablando, malcriado Pégale, pégale Mierda, que No me escucha Ok Maje, Maje Veo un cambio positivo, Maje Veo un cambio positivo Se viene saque de manos No me dejes de tu amigo No me dejes de tu amigo Acercate, Javi, porque te alejas Me la das de un solo Maje, acercate Maje Bajo, 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 bajo Y ahí se queda con las pelotas con mucha facilidad Malo mía, malo mía Que ata con ese Maje, Jose Que ata con ese Maje Buena, buena Buena Puta Me hizo, me hizo Y le pega con un tubo Ha pegado la pelota en un defensor, será corner Tiro de esquina al centro del área No creo que este haya sido el final que esperaban Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, no 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 Estoy solo, man Para entrar en el juego también los de arriba Buenísima Buenísima La pelota, la pelota, la pelota Vamos, vamos, si se fue, si se fue No agarra el balón Agüero Agüero, yo agüero Agüero Maje, si se puede, si se puede, si se puede Si va a no ser tiempo No, no mandes a persión aún No mandes aún persión Las Majes van a ir a buscar en la Metamos miedo, metamos miedo, metamos miedo, Maje Error humano Bueno Maje, ay dios mio Van de pase, Maje Carlos, porque estas en la banda, Maje Ah, porque... Correo más rápido David, David, David Lo mataron Es que Maje está esperando allá atrás No, no, no Si, si Pérate el Maje Pérate el como chicle Cuidado con esto y puede ser Hay peligro en el pase, ojo Bueno, bueno Ah, dios, si se fue, si se fue En la contra podemos aprovechar En la contra... Ah, no Pensé que era corno Carlos, te lo vamos a pasar Claro Cuidado 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 Que pueden terminar en gol Uy Uy Ferguson Grompossi puede ser Y así le pego GOOOOOOOL Es un bombazo La tengo regando No G Augen Si Uy